Evangelio de hoy Lunes 28 de febrero del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 10 Versículos del 17 al 27 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No estafarás Honra a tu padre y a tu madre Él replicó Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo Una cosa te falta Anda Vende lo que tienes Dale el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego sígueme A estas palabras Él frunció el ceño Y se marchó pesaroso Porque era muy rico Jesús, mirando alrededor Dijo a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras Jesús añadió Jesús añadió Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se espantaron y comentaban Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo Es imposible para los hombres, no para Dios Dios lo puede todo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra De tu Evangelio La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video